Para mí es un honor estar aquí hoy de verdad lo hablo con el corazón eran nueve años que no volví a Sevilla donde dejé muy lindos recuerdos en lo personal dejé muy lindos recuerdos porque me llevé una cantidad de amigos tuve una hija sevillana mi hija, la más grande de 10 años, Sofía, es sevillana así que me llevé muchos títulos y me llevé una cantidad de amigos volver al club, lo hablábamos anteriormente con Antonio y Jesús es para sacarse el sombrero ver al Sevilla hoy, la estructura que tiene siempre con la misma gente y lo que ha crecido es una locura en tan poco tiempo en solamente 10, 12 años ha crecido en una manera espectacular tremenda que se te pone la piel de gallina de verdad lo hablo porque comentaba él que en Italia al Sevilla lo ven como un equipo grande tengo amigos que son fanáticos de fútbol y se vuelven locos con el Sevilla aparte porque yo tuve la suerte y el honor de jugar acá pero se vuelven locos está Barcelona Madrid, Madrid, Barcelona y después de estos dos grandes lo meten al Sevilla y eso te da una alegría enorme y volver a la ciudad volver al club y ver las instalaciones que tienen quedas con la boca abierta y la cosa más linda volver a ver las mismas personas que trabajaban antes volver a verlas ahora es lo mejor que puede haber pasado yo soy un agradecido al Sevilla porque me dio la posibilidad de jugar a a un gran nivel y ganar mis títulos no he ganado mucho en mi carrera y soy feliz de los pocos que tengo haberlo ganado con el Sevilla una copa UEFA una supercopa Europa una copa Rey una supercopa de España y podíamos haber tenido una liga también que todos sabemos lo que pasó y soy orgulloso soy orgulloso lo hablaba con Antonio Álvarez y la verdad que es un orgullo entrar en ese palco y ver todos los trofeos las UEFA que hay tres UEFA consecutivas es impresionante yo sé que vine como un gran jugador lamentablemente el fútbol a veces te te depara problemas y yo los tuve muchas lesiones pero creo que el sevillista vio siempre la entrega de Chevantón nunca me tiré para atrás siempre fui hacia adelante siempre puedo decir que siempre di el máximo por el Sevilla lloré por el Sevilla lloré por no poder jugar solo en mi casa porque no podía recuperarme de la mejor forma me recuperaba y caía de nuevo en alguna lesión y muchas veces lloré solo en casa porque no podía pagar esa confianza que me daba la gente ese cariño que me daba la gente y siempre el 100% por el Sevilla y me enamoré me enamoré del Sevilla y lo sigo y siempre lo seguí siempre festejé cuando cada año que ganaban la UEFA y soy un hincha más un hincha más del Sevilla y así seré siempre pero pero me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré